Muy bien y vamos para el calentamiento, vamos a trabajar, vamos a completar tres sets de 20 bunny jumps, atención que este ejercicio lo estamos haciendo con el propósito de poder trabajar para sacar los saltos dobles, los bunny jumps, ponemos las manos en los costados de las piernas, por cada vez que yo salto en el aire tengo que hacer un double tap, entonces voy, puedes arrancar a empezar a hacerlo lento y luego le empiezas a buscar la continuidad, la idea es no que sea como una batería sino que tengas esa coordinación, completamos 20 repeticiones, luego vamos a hacer 10 dumbbell front squat, ok, un peso liviano y luego 10 dumbbell rumanian deadlift, ok, para ir calentando, ojo no es deadlift, es rumanian, dejo la cadera arriba a medida que empujo la cadera hacia atrás, en el rumanian deadlift hay más, si, trabajo de la espalda baja, las caderas quedan arriba y vamos a completar 10 repeticiones ahí, listo, entonces 20 bunny jumps, 10 dumbbell front squat, 10 dumbbell rumanian deadlift. y y y y y y y y